Hemos visitado siete regiones del país. Hemos estado en Temuco, en Concepción, en Valparaíso, en Antofagasta, en La Serena, aparte de Santiago. Hemos tenido entrevistas con 236 víctimas. Hemos visitado hospitales, comisarías, cárceles. Hemos visitado también a carabineros heridos. Nos hemos reunido con altas autoridades a nivel del Ejecutivo. Nos hemos reunido también con una amplia gama de actores de sociedad civil, más de 300 organizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!